¡Suscríbete al canal! Llave del paso, si no me equivoco, que no me acuerdo donde la pillé, diseño antiguo sirve para la puerta que da un campo de batalla de antaño, no me acuerdo donde la pillé, pero creo que es esto que va para allá, así que vamos a hacer esto y luego vamos a la misión de Emiya, bueno, luego vemos, vamos aquí, vamos a hacer este recorrido, subimos, una gran subida por aquí, por aquí no se ve nada, ¿no? Mira, aquí hay otra llave, no me acuerdo para qué esto, pero vamos a hacer esto, esta zonita que se queda por aquí, que va a conectar con esto, ¿vale? que se ha quedado un poquito también en el tintero, así que yo creo que todo lo demás está, vamos, izquierda para arriba, izquierda, vamos Vaya por Dios, no me acordaba que esta gente explotaba Vale, vale, ahora sí Vámonos, aquí había un boss Coño, lo que ha liado Suelta, 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 suelta Vale Sí, sí, era la llave del paso Vámonos Vale Vale Esto no es por aquí Vale, pinchito ese Dutiplein Ah ¿Qué es eso? Es sao, ¿no? Cuaderno de la joven del pelo azul Esa peli roja es tan mala de la cabeza, ¿cómo se atreve a intervenir? A intentar sobrevivir, no tengo idea de quién es René, y no quiero convertirme en un ser glorioso y todopoderoso ¿Qué tengo que ver con todo esto? ¿Quién se cree que es buena norma por sus ansias de poder? Vale Ok No se puede hacer eso Oye, ¿se puede interrumpir el salto? Sí, 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 sí Ah Qué cojones Vale, ahora voy por allí, ¿eh? Me queda todo eso Pesado, cojones Vaya por Dios Vale, después de conocerla empezar a ir voces y... No, 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 ahora soy lo mismo No soy René, soy Avicia Cojones Vale Vale, ahí hay un punto de guardado por arriba, así que me voy a acercar Que me sirve para ver el... Voy a acercar el mapa Vale Vale Vale, aquí a la derecha había un regalito Hay que ir por él ¡Hombre! Ok Velo Vale Velo Velo Salto Velo 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 Vamos Cuidado con la tontería Espora Espora Entiendo que será Algo venenoso Implica daño de Heal Pero coloca una espora explosiva Puede ser Curiosa Ole, florecita al canto Si, pero esto no es el tesoro que yo estaba buscando Vale, por dios Ese no es el tesoro que yo estaba buscando Es abajo a la derecha Esto es Tampoco, cojones Esto es un coñazo, eh El enano ese Arriba a la derecha Pero, ¿por qué no saltas, cabrón? Vale, es con el dash Con lo que lo incorrumpe Este es el que yo decía Un puto balsamo Una madre que lo parió Vale, ahora sí Para abajo Y vamos a ver esta zona de aquí Esto se podía al carajo A ver Como Que es ese explosivo Que le meten Vale Muy bien Muy bien Es Es explosivo Joder No sé Que es ese explosivo Que dice que le meten Aquí ni nada Que cosa de perra Algo habrá, ¿no? Vale Poción superior Vale Vale, pues ya está Vale Vale A ver Hostias No me ha actualizado La mierda de arriba ¿Por qué? Ah, sí Qué cabrón Vámonos Vale Para abajo Y hay una salida por debajo Y una por arriba Vámonos Vámonos Vale Por la de arriba Pesados son Vale Vale, vamos Emblema De espada Y escudo ¿Qué cojones ¿Qué cojones es ese Es un tío? Piro Ah No, es una medalla Emblema de espada Y escudo ¿Es equipable? ¿Es equipable? Sí Sí Ataque con arma principal Más seis Daño Sufrido Resistencia Y será Y será Y será más elegante De la de Protructora Para defender A los guerreros Que están En pie de guerra Bueno Vamos a poner Lo que Mejores Vale Ahora la de abajo Vaya Te sale nano Tien Ira De geo Eso suena brutal Ataque con látigo 139 Tengo mejores Inflige daño De geo Causa daño En área Cuando asesta Un ataque preciso Bueno Vamos a mejorarla Venga va Ok Ya estamos aquí Que sabe Puto enano Ya está Aquí no hay más Vámonos Eh Otio Superior Eso que Que Aquí hay Os Esa Espíritu Vamos Raro Aquí hay una zona Muy alta No Eso sí Ya está Vamos Vámonos 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 Me he caja Nivel 72 Esta es la zona Que tenemos Medio Medio Por abrir ¿Vámonos? ¿Vámonos? Vale Interesante, interesante. Opciones superiores a PuTiPlan, que raro. Vale, un ascensor. ¡Cojones! Cuatro, lo he metido y no lo he matado. Vale. Pinchitos. Interesante, una zona nueva. Muy de castillo. ¡HicoPuta! ¡Qué bueno eso! Vale, empezamos con los... Con los caperitos cerrados. Y empezamos con los caminitos cerrados. Cerrado por aquí y cerrado por allí. Por la parte de abajo es imposible. Hay que ir por la parte de arriba. Sí o sí. Espérate, aquí hay un caminito. Espada de veterano. Espada de veterano. No tiene muy buena pinta esta espada de veterano, la verdad. 145. Espada de partidas en veterano. El mayor deseo de los caballeros cogeron el mundo. Mientras... Vale, nada más me interesa. A ver. Seguimos por aquí. Vale Este es caro Ese sonido por la medida del glifo que acabamos de encontrar Muy bien chavalote Joder Muy bien Oye tengo 7 ya creo Esta es la misma Esta es otra Vale Vale Pues toca volver con el poder de la Ok Puedo ir por arriba Y por la parte de abajo Voy a hacer la parte de arriba que parece que conecta ahí Vamos Me da ya Vale Vale Por que por que casi me corta la relación Creo que habría de luchar el ADR Vale 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 No me deja pasar Ok 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 Bueno Me encanta Me encanta Me encanta Vale 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 cerrado Vale Se deshace por el otro lado Vámonos Vale 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 哎 Vale Veen Buah, que poquito quita, ¿no? Muy bueno. Cuidado en la hoja de pelota, tengo que buscar otro escondite porque no encuentro siempre lo que hablo de nuevo con máscara de pedalecitos, o si no es máscara de estalla, ¿no? ¿Qué será de cruzar otro vídeo? No sé con eso, loca. Vale. Vale, vamos. Vamos. Poción de mana y poción de mana. Vale. 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 recorrer, para que siempre deciden otra vez pichas nada por aquí, nada por allá nada por aquí vale esto es una puta mierda vamos yo con mi dos espaditas voy al fin del mundo vámonos joder que mapa no hombre mapa actualizado caída de goliath flipa a pesar de que vale caída de goliath su puta madre vaya pedazo de mapa vale vale pues lo vamos a dejar aquí porque es que esto es no 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 vale vale esto es muy grande de ti ¿dónde estamos? ah vale está en la parte de antes entiendo que aquí hay un área de descanso mapa actualizado pero no me lo ha actualizado hijo de puta me ha dicho que es el mapa no 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 ahora ahora sí vale quedan cositas por aquí por la izquierda puede ser que haya algo y aquí a la derecha hay algo puede ser un enemigo tranquilamente vale por dios ¿en serio? me dejes vale vale me cago en la madre que te parió vale joder suelta las piedras no vas a aparecer vale Aquí abajo hay algo Vale Por ahí todo esto ya está Por arriba Vale, venga Ok Vale Vale, es un ascensor ¿Por qué no le das? Ah, le suelo parar para la palanca nada más Vale Vámonos Joder, cómo puedo subir por arriba Si por aquí no me deja Vale Si por aquí no me deja Por aquí tampoco ¿Qué está pasando? No, no te puede subir por ahí Sí, 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 sí No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vale, pues aquí hay algo que se me está escapando Ah, y un techo invisible Cetro del sabio ¿Qué cojones es el cetro del sabio? Ataque con Báculo Dios, 200 ¿Y este cuánto mete? 227 Ataque con Varita Ataque con Báculo 221 Daño de Anemo Daño de Pyro Daño de Geon Daño de todo A ver Atacar Con el Para arriba Vale Joder Ataque con Báculo Vale, pues nos falta aquí algo que se nos está escapando Porque esto está todo cerrado, su puta madre Bueno, aquí parece que hay un huequecito Y aquí arriba no puedo pasar Vale, eso se los arreglar Está enfocando el puto madre Vale, pues nos falta aquí algo que se nos está escapando Pues no entiendo por qué no me deja subir Pues no lo sé Vale, pues vamos Aquí, estamos aquí de nuevo Y yo creo que aquí hay un enemiguito gordito Para acabar el nivel Tiene toda la vida Porque está más en lo alto Así que, míralo Archimaga de Anemo y Geo Vale 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 Joder 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 Vale, vale Hijo de perra Que paliza me está dando Hijo de perra Venga, va Venga, va ¿Qué te quedaba, cabrona? Joder Vale Lo tenía muerto No sé qué le quedaba Ah, no pasa nada Vamos Vale Vale Lo del viento es lo que me ha dado La paliza Lo del viento es lo que me ha dado la paliza Lo del viento es lo que me faut vale ole anillo divino o sea que puedo cargar otra venga vamos a poner la última que tuvimos ataques con armas secundarias da que daño de armas secundarias vale venga ponemos este báculo de la archi maga vio dos báculos seguidos tío ataque con báculos 221 eficacia de curación más 55% este es super atacante y este parece que es daño daremos andar del viento y aguaceros del geo a ver para que vale eso vale ostias que ocurre porque ya no me reconoces o sea que ha pasado esta es muy paralida es una raga cuña no te preocupes que creo que eres que creo que vas a hacer a ver si creo que una impostora Aperte tu voz y dejadnos curarte. No, necesito volver al maestro. Tengo que... Parece que se ha pasado. Voy a eliminar la dolor. Espero que se quede. Pasando cuando despierta. Perseverancia, misión actualizada. Vamos allá a encontrarte maestra. Perseverancia, ¿qué es eso? Perseverancia, hemos conocido la prendida maga. Mira, vale, hemos visto a Nicole. De acuerdo, de acuerdo. Cuando estábamos en la reunión del campeonato ya nos encontramos con el marido. Así que... Se usó un concurso sanador para impedir que nos contó que ha atacado a alguien que era igual que su maestra. A pesar de todo, seguía obsesionada con encontrar la verdad. O sea que la tengo que buscar otra vez por otro lado. Vale, yo creo que esta parte ya está. Y... Joder, que mapita. Aquí un par de zonas que puedo ir. Para completarlo y se acabó. Vale. Por lo demás aquí ya está bien. No me deja más zonas que ir. Vale. 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 Pues ya acabó. Lo próximo será ver la zona esta de aquí A ver si podemos pasar por ahí Y hacer una inspección Por aquí, vale, bye bye